Bien, la tía que está bien, ¿eh? Contra la educación, ¿eh? Contra la educación, ¿eh? Sí, está bien, porque lo que pasa es que de poco hay un grupo. ¡No, mira! Por el contrario, por el contrario. ¡No, mira! ¡No, mira! A usted le están robando. ¡No, mira! 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 Señora, un datito. La gente de Arlazano ha llegado desde el 2007 y los empresarios nunca han dejado de tener ganancias. Nunca. Toda la plata que se dice perder, eso se recupera y se le cobra al Estado. Bueno, yo lo he empezado a buscar a Dios, nunca le he hecho una, me está escuchando, me está escuchando, ¿sabe qué señor? Ahora estamos vivos, como los estudiantes, los trabajadores, los sectores, todos juntos, en este mundo. Le tiene miedo a que la gente se exprese. Le tiene miedo a la libertad, le tiene miedo a que este país de verdad, de fondo y a que se haga justicia. Eso le tiene miedo, y si le tiene miedo a eso, yo mucho gusto. Yo les tengo miedo de salir de la universidad y no poder pagar, ¿no es verdad? ¡Que tengo una vida feliz!